Hola, en este momento vamos a explicar de una manera muy breve y muy esquemática qué es el árbol de la vida o Etzahaim. El Etzahaim es un modelo revelado por el Arizal o el Ariyakadosh, el Rabino Luria de Tfat, en el cual nos explica que es una estructura que es la interfaz entre la luz infinita, llamada Orange of, y la creación. La luz va a tener cierto tipo de condensaciones y estas condensaciones van a producir la sefirot. Básicamente el árbol de la vida comprende de 10 sefirot distribuidas en tres triadas. La triada superior, la triada media y la triada inferior. Si nosotros contamos, llamamos nueve sefirot y finalmente tenemos una sefirah independiente o separada, solita y remota, llamada Malhut, que es donde nosotros realmente, aquí, estamos ubicados. El árbol de la vida va a ser la interfaz que va a ver entre esta luz infinita y nosotros que vivimos en un mundo donde es posible la fisicalidad. Realmente, nosotros, así como todo lo creado, estamos creados a través de la energía. Somos seres energéticos, somos seres que contienen energía. Y por lo tanto el árbol de la vida es un sistema de distribución de la energía. Es la interfaz entre esto y esto. En términos muy, muy generales, el árbol de la vida contiene tres ejes principales. Tiene un eje derecho, tiene un eje izquierdo y tiene un eje central. Cuando nosotros mencionamos que somos seres energéticos, y esta es la interfaz de la energía completa a la energía mínima, por lo tanto este es un sistema de energía. Como todos los sistemas de energía, todos los sistemas que conocemos de transmisión de energía, la energía siempre corre de lo positivo a lo negativo. Es como una pila, las pilas tienen un polo positivo y se tiene que eslabonar el polo positivo a la concavidad negativa, de tal manera que haya una corriente eléctrica. Nosotros entendemos al árbol de la vida con esta estructura. Nuestro lado derecho es positivo y es extrovertido, es energía externa. El lado izquierdo es el lado positivo y es energía interna. El lado derecho es positivo, es externo y es, en términos generales, energía llamada masculina. Y el polo izquierdo negativo interno es llamada energía femenina. Siempre la energía va a provenir de una fuente celestial y va a tener un camino zigzagueante. La energía se genera acá, recae en Keter, de Keter pasa a Jojma, de Jojma pasa a Binah, de Binah pasa a Geset, a Din, a Tiferet, a Netzach, a Hod, a Yesod y finalmente pasa a Malhut. El sistema del árbol de la vida es un modelo que nos va a permitir entender muchísimas cosas, por no decir que todas las cosas. Por un lado, la triada superior es conocida como la triada intelectual. Ya que Keter significa corona y la corona es la parte superior que enviste a todo el árbol. La corona vendría siendo como el aura completa que emana de la persona. Jojma y Binah son el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. La palabra Jojma significa sabiduría y la palabra Binah significa entendimiento. Básicamente, la luz va a entrar a Keter y va a pasar a la sabiduría y la sabiduría se va a embestir en el entendimiento. Por lo tanto, son funciones intelectuales, cerebro derecho, cerebro izquierdo, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. La siguiente triada se llama la triada emocional. Esta triada se compone de Geset, que es bondad, Din, que es restricción, y Tiferet, que es la integración entre la benevolencia, el dar, el recibir. Es la integración perfecta, que es Tiferet, que significa precisamente integración. Como ustedes ven, esta triada representa emociones plenamente humanas. Por un lado, tenemos la benevolencia, el amor, el deseo de dar, el deseo de compartir, el deseo de ayudar, el deseo de ser altruista. Esta energía se tiene que vertir a la energía del deseo de recibir, el deseo de restringir, el deseo de exigir. Esta es activa, esta es pasiva. Ambas se integran en Tiferet, y Tiferet también es conocido como Rajamim, que es la misericordia. Este quiere dar, este quiere recibir, y este quiere integrar y recibir nada más aquello que merece. Esta triada se llama triada emocional. Porque está íntimamente reflejada en las emociones humanas, de amar, de temor, y de compartir y dar simultáneamente. La siguiente triada se llama la triada pragmática. Quiere decir, nuestras emociones se tienen que volver pragmáticas. Se tienen que anclar a una realidad. Estas son la función de Netzach, Hod y Yesod. Netzach es eternidad, Hod es empatía, y por último Yesod es la integración de todas las fuerzas. Y básicamente es como nosotros vamos a integrar esto y llevarlo a cabo en un plano de acción o en un plano material.